Vestido de rojo la que hace papel, ey, no tenemos la fama, pero tenemos el poder pa' deshacer y hacer. Se quedan mirando, este flow, están envidiando, yo no soy millonario, pero en la calle, la presión estoy provocando, como el sol de mi tierra, hasta estos cabrones estoy calcinando, DC Manzanote, de mi lírica pues, siente el azote, yeah, ando con el plebe, rompemos y subimos de level, eso es lo que te duele, y para cansarnos tienen que meterse algo pa' que vuele. Fumo, fumo y no bajo, andamos en la calle haciendo un relajo, tenemos el poder pa' que retumbe el bajo, ando con la groz pa' mandarte el carajo, si no quiere bronca tranquilo. ¿A usted qué le importa si me fumo un kilo, rompiendo la pista como papi huilo, tengo una nena modelándome en hilo. En rolo cuando escribo las canciones, siempre ready cabrón como el Capone, me gusta nadar cerca de tiburones, le bajamos el dedo a un par de lambones y te mueres por sapo. Vendiendo la droga cabrón como un capo, la cargo en gachas y tocas me la saco, yo soy la luz y a usted de los opacos. Ando en la mía, con una corta que brilla, el que se va cabrón pierde su silla, ando en un guía y prrr. Y igual que todas se las pone, tengo siempre ready las conexiones, si bajan pa'l cacerío. Te llegan de todas las direcciones, ilimitadas son las municiones, si a usted le molestan mis sin cojones. Rolando glones, loco me pone, no hagas que en la cara se la detone. ¿Qué pasó? Dime vos, me puse en la mía y me quedé con to'. Conocí la weed y nunca me soltó, que me porté mal dime quién te contó. Me engancho los peines, me engancho la gloz, para cazarte es cuestión del reloj. Vendido de rojo como Santa Claus, nos subimos al carro y te decimos adiós. Te damos los tiros y a mí sin cojones, si bajan pa'ca pero aguanten presiones. Si miras él a cabo no se impresione, de pie a la cabeza le damos ratones, siempre. Estoy en la mía y a tú lo sabías, joseando to'l día que tú eras en busta y a yo lo sabía. Le meto a tu jeva y también a su amiga y me dice no pares, papi usted sigue. Yo rompo en las barras siempre como Adidas. Me dice no pares, papi usted sigue. Yo rompo en las barras siempre como Adidas. Borjando, fumando, ando siempre con el bando. El área estamos controlando, si se va a hacer el cabrón dime cuándo. Tengo flow aunque les duela, ando prendido parce como vela. El lobo viejo de la escuela, si me encabronan les hago una escena. Quieren problemas tiren pa'ca, cargamos el peine listo en la ca. Y cuatro más por si quieren tratar, dale mejor, rola, tela y esca. Quiero enrolar, quiero fumar, la cartera lista para gastar. Quiero fumar, quiero enrolar, la cartera lista para gastar. Vestido de rojo, la casa de papel. No tenemos la palabra, pero tenemos el poder pa' deshacer y hacer. ¡Gro, gro, gro, beets! ¡Gro, gro, beets! Gracias por ver el video.